cocinamos media taza de quinoa roja con una taza de agua a fuego lento por 15 minutos vamos a abrir el pimiento cortando la parte de arriba así como ven vamos a limpiar todas las venas y las pepitas que hayan cortamos un poquito la parte de abajo para que el pimiento asiente mejor en el molde sumergimos los pimientos en agua hervida por 5 o 10 minutos en 3 cucharadas de aceite vamos a freír media cebolla picadita y una cucharada de ajos seguimos sofriendo y vamos a agregar una cucharita de ají amarillo molido seguimos sofriendo el aderezo por 15 minutos a fuego lento esta técnica le dará más sabor a sus comidas muchas gracias a los que siguen suscribiéndose a mi canal agregamos sal, pimienta y orégano al gusto 400 gramos de carne molida de pavo vamos mezclando con el aderezo y dejamos que cocine bien la carne luego le agregamos 2 cucharadas de salsa de tomate mezclamos y dejamos cocinar por un par de minutos pasados los 2 minutos vamos a agregar el super alimento quinoa roja cocida mezclamos y agregamos 2 cucharitas de cilantro bien picadito déjenme saber en comentarios la receta que les gustaría que prepare empezamos a rellenar los pimientos con esta rica mezcla horno precalentado 200 grados centígrados a 2 de los pimientos voy a agregarle pasas negras luego encima le agregamos mozarella rallada también le agregamos queso parmesano rallado decoramos de esta manera y llevamos al horno por 20 minutos servimos con lechugas mixtas y una porción de palta aceite de oliva y listo espero que les haya gustado muchas gracias por seguir en mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!